Con lo tranquilo que vivo yo ¡A mi rollo! Hey, ¿sabes ese cepillo rojo del baño? Ese viejito y desgastado No lo tires Es buenísimo para limpiar zapatos Los míos quedaron re-lucientes ¿Hm? Hay que compartir Hay que ser caritativo ¡Mis huevos! ¿Dónde están mis huevos? Eh, tuve que retirarlos Guillermito sufría de ataques de ansiedad Ya sabes, si en el nave ¡Mi camisa de la suerte! ¡Oh, vaya! Parece que mis calcetines se destiñieron un poco Y hasta se ven mejor ¡Te voy! Bueno, pues he terminado de limpiar mi habitación Otra vez Vale Fred, tú y tu superdrama ganarán la batalla de nuevo ¿Vamos a estar así para siempre? De acuerdo Vas a seguir sin hablarme, ¿cierto? ¡Muy bien! ¡Entonces no te importará si hago esto! En fin Haz lo que quieras Y ahí está chicos y chicas El preview Un preview más Del próximo episodio Que es el episodio 7 ¡Qué emocionante! ¿Qué está pasando ahí? No lo sé Pero lo veremos pronto Porque ya casi lo tenemos Así es chicos Así que gracias por dejar su like Seguir apoyando Compartirlo a tus amigos Y... Y gracias por estar aquí Siempre En cada episodio En cada vídeo que hacemos Y como ya ha dicho Doshan ¡Por el apoyo! Así que nada chicos Nos vemos en la próxima ¡Chau! Nos vemos en el episodio de hecho Bueno, en el episodio Ok ¡Chau! ¡Chau!